¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te crees que por qué la pongo? ¿Tú sabrás? Porque no te gusta Encima es una carrera troll, tío Mira, ¿qué dices pringados? ¡Ay, Dios mío! ¡Troll video, eh! Es una carrera troll, mira, mira, me troleo Madre mía, me he comido toda la caja, tío ¿Estaba buena? Joder, sería un... Era cartón... Pero no cartón de... No, 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 cartón del bueno, chaval Cartón de este que te lo comiste... ¿Cartón de qué dices? Madre mía, qué caro es Efectivamente, era este que te lo comiste... De 4 centimos 8 kilos, de ese caro Efectivamente De ese que dices, madre mía, qué cartón Efectivamente, Flow De ese que dices, madre mía, que no puedo subir Efectivamente, Flow Me caigo para atrás de culo, tío ¡Cáiganse, caballeras! ¡Cáiganse! Vamos para arriba Esa voz, soy fan número uno de esa voz, Flow ¡Street! Todo puesto al límite, Flow, tío Tienes que caer al revés, tío ¿Estás tonto o qué te pasa? Chaval... Así Esto no se puede Esto no se puede Tío, Dani, si estás ahí arriba, no puedo Muy bien, Dani Muy bien ¡Sí, sí, sí, sí! Es que es para dar un abrazo, tío ¿Qué has hecho? ¡Has bajado! Que no se puede, tío ¡Has bajado! ¡Eee! ¡Hasta la vuelta, la vuelta! ¡Vamos! Y me caigo de boca, tío Tío, me chocan por detrás Y me tiran de la bicycle De la bicycle Tío, esto, esto, esto Es muy difícil, tío ¡Qué sencillo! ¡Adiós, todo el mundo la ve! Venga, chaval Yo me voy a dormir Hasta luego Adiós 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 Vale Salta Me ha pasado de salto, tío Vale, ya he pillado el truco a esto Lo que pasa es que ahora no sé cómo hacerlo de aquí, tío Yo te lo explico si me das un euro Vale No, pero al revés, al revés Vale, vale ¿Qué? ¿Qué coja? ¿Una vez sin suscriptor? ¿Pero qué dices, pringado? Madre mía, espérate que me estoy vengando a caer ¿Pero qué dices, tío? ¿Qué dices, qué dices? ¿Qué asesino? ¡Eee! Espérate, espérate Y saltamos Este es mal sitio para dar marcha atrás, hombre, flow Saltamos Me doy la vuelta Bueno, bueno, que te das la vuelta ahí en medio de la caja Espérate, que me he caído ¿Qué hace, tío? Madre mía, esto está súper buqueado, está todo guapo, tío Uff Nada más ahí de caer Madre mía, como esa vici, ¿no? En mi cabeza, madre mía Chaval Esto es imposible, Dani, ¿eh? No es imposible, chaval Esto no... No es imposible, no es imposible No es imposible No es imposible Para, tío, ¿qué haces? Madre mía, me ha arrollao Otro suscriptor comiéndose a la cara Y me paso otra vez de largo, pero Dani, por Dios, ¿qué te fumas, tío? Piedras Antes no llegaba, después lo conseguí Y ahora me paso de largo ¿Qué es eso? Otra vez ¿Cómo puedo ser tan inteligente, tío? ¿Otra vez? Chaval, ¿pero qué cojones? Te he visto volando ahí ¿Me has atropellado con una bici o con un camión? Uff Tío, ¿dónde sirve, bro? Hostia, chaval, ¿qué, qué, qué, qué? Vos, chaval, me llamarán desde... Cuando haya un apocalipsis zombie me llamarán a mí y me dirán Dani, tú tienes... Dani, por favor, pesa por comida No eres tú, no nos importa Madre mía, hostia, tío, tío, que me cae porque... Venga Venga, te has marcado en un Big Dance muy bonito, Flow Ah, que sí Es que soy máquina Soy una máquina Soy marica, he escuchado yo, eh Yo no sé vosotros, pero... Sí, vamos, vamos Soy marica, no digo... Soy máquina, he dicho Ojo, llegó el momento Me presento Soy el doble... Uff ¿Hach Gracias. 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 Gracias.